En una entrevista con el programa Good Morning America de ABC, Arik Hutchinson habló sobre los últimos instantes con su esposa Samantha Miller, de 34 años, el día de su boda, que terminó trágicamente al perder ella la vida tras ser impactados por una mujer que, según la policía, conducía a Ebra en Carolina del Sur. ¿Entendido? Presentó esta semana una demanda contra Komoroski y varios bares y restaurantes alegando que la acusada fue a esos establecimientos el 28 de abril antes del accidente y que le servían más alcohol. Además afirma que tienen testigos y video que demuestra que estaba muy alcoholizada. Taco Boy, uno de los restaurantes citados en la querella, en un comunicado indicó que el día del accidente podrían confirmar con absoluta certeza que la acusada no puso un pie en su establecimiento.